Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo. Como ves, hoy voy a probar un eléctrico muy serio, el BMW i4. Y esto de serio no lo digo por su diseño, sino por la autonomía que promete. 590 kilómetros, lo que ya hace pensárselo como coche único, incluso para viajar. Vamos a ver cómo es, cómo se comporta y si de verdad merece la pena. ¡Al lío! Lo primero es conocer su tamaño, saber dónde se coloca dentro de la gama de BMW y cuáles son sus teóricos rivales. Se trata de una berlina de aspecto coupé, pero con cinco puertas. Por tanto, atendiendo también a su nomenclatura, debes saber que es el Serie 4 Gran Coupé, pero en versión eléctrica. Se coloca por encima del compacto i3 y por debajo del recién presentado i7, que es la berlina de lujo de BMW también en versión eléctrica. Mide 4,8 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,44 de alto. Es decir, exactamente lo mismo que el Serie 4 Gran Coupé, salvo en altura, ya que el eléctrico es 6 milímetros más alto. La distancia entre ejes también coincide, tiene casi 2,9 metros. Según estas dimensiones, es un modelo que se enfrenta a rivales como el Polestar 2 o, por supuesto, el Tesla Model 3, aunque es más caro y ligeramente más grande que ambos. Otro rival que le podría encajar por potencia, tamaño y precio sería el Kia EV6, aunque el modelo coreano no es una berlina como tal, sino que está a medio camino entre un turismo familiar y un SUV. Pequeño repaso a los elementos típicos de diseño de esta versión y lo que más llama la atención, lo que más la define, sin duda, son estos enormes riñones que también vemos en el Serie 4. A mí personalmente no me terminan de convencer, pero bueno, eso es algo que va en gustos. Tenemos, propio de este modelo, la Y de la gama BMWi, los tonos azules que vemos aquí en la calandra, también en el logotipo y diferencias con el Serie 4 Gran Coupé las tenemos en la parte baja. La toma de aire inferior es más grande en este caso y en los laterales no tiene unas aireaciones tan prominentes, son estas más pequeñitas, pero lo que sí que son es plenamente funcionales para refrigerar los frenos. Si continúo por el lateral vemos que el azul se mantiene en el logotipo de las llantas, que por cierto, de serie son de 17 pulgadas y esta versión las equipa de 19, un extra que cuesta 3.000 euros. Pero la parte azul más característica es esta que tenemos aquí en la parte baja, también funcional para la salida y aireación de los frenos y que define el diseño de todo el lateral. En la zaga encontramos también elementos de color azul, pero lo que más lo define es este difusor simulado y en este caso las salidas de aire sí que son plenamente estéticas y no funcionales. Como ves he pasado ya a su interior y llama mucho la atención por el apartado tecnológico, así que voy a comenzar hablando precisamente por ahí. Y lo primero que llama la atención desde luego es esta enorme pantalla curva que hereda directamente de su hermano SUV, el BMW iX. En realidad son dos pantallas separadas, el cuadro de mandos tiene 12,3 pulgadas y la pantalla principal tiene 14,9. Hay que decir que pese a que el sistema operativo es muy completo, por cierto es el nuevo sistema operativo 8.0, que es una versión mejorada del 7.0 que lleva el BMW Serie 4 Gran Coupé en el que se basa. Aunque es muy completo como te digo, es realmente fácil de manejar, bien a través del clásico eDrive o incluso a través de la pantalla principal que como ves está dividida en distintos widgets para teléfono, audio asistente personal, datos de carga, bueno los que tú quieras ir seleccionando y personalizando como aquí también puedes ver. Por supuesto viene de serie con Apple CarPlay o como en mi caso con Android Auto, además de multitud de asistentes a la conducción, entre los que destaco el sistema de aparcamiento automático. Fundamental también hablar de los materiales y la calidad de acabados porque esos son aspectos en los que destacan muy por encima de la competencia. Ajustes, solidez absoluta, no se escucha ni un crujido, silencio absoluto cuando vas en marcha. Y materiales como ves, una madera muy cuidada aquí en el salpicadero, también en la consola, aluminio cepillado también en ambas partes, detallitos de color azul en el botón de arranque, en el pomo del cambio, en el logotipo del volante incluso en las puertas y luego cuero en la parte alta del salpicadero, también en los paneles, costuras muy cuidadas y en los asientos. El tapizado de cuero, por cierto, está disponible desde 1.900 euros según el tipo de tapizado que elijas y calidad absoluta también en su hechura. Y antes de pasar a las plazas traseras, quiero comentar también aspectos prácticos relativos a la posición de conducción y al espacio. Integración absoluta con el puesto de conducción, todos los elementos orientados hacia mí y espacio de sobra. Yo mido unos 73 y tengo hueco suficiente, pero alguien de incluso 1.90 no tendrá problemas porque cuenta con regulación eléctrica. En este caso, como tiene techo panorámico, aunque yo lo tengo cerrado, también se incrementa la sensación de amplitud. Aquí en las plazas traseras la sensación de espacio, la verdad, es que es bastante buena. Como ves, el hueco para las rodillas es más que suficiente, aunque van un pelín elevadas porque las baterías van bajo el suelo y eso obliga a llevar una posición un pelín forzada. En cuanto al espacio, a lo ancho hay 136 centímetros a la altura de los hombros. Además, hace un diseño de plazas traseras un pelín cerrado, así que yo lo recomendaría mejor para dos pasajeros que para tres. Además, porque la plaza central va un pelín más alta y es más estrecha y diría que es incluso un pelín más dura que las exteriores. Como ves, también contamos con climatizador de tres zonas en la parte trasera y dos tomas USB-C. También cuenta con reposabrazos central con hueco cortalatas. El maletero tiene una capacidad de 470 litros que pasan a ser 1.290 si pliegas los respaldos traseros. Lo bueno es que la boca de carga es muy, muy amplia y las formas son muy regulares y aprovechables. Ofrece 65 centímetros de altura, 90 centímetros de anchura, una profundidad mínima de 94 centímetros y medio y una máxima de 1,76 metros. Bueno, como ves, ya me he puesto en marcha y ahora sí que sí, vamos con la verdadera parte importante, con la amiga, con la gama mecánica. Voy a hablarte también de su comportamiento. Y comenzamos precisamente por los motores. Hay disponibles dos versiones de este BMW i4. Por un lado está el M50, que es el modelo más potente y deportivo de la gama. Tiene 544 caballos. Y luego tenemos este eDrive 40, que está equipado con un motor situado en posición trasera transversal y que tiene 250 kilovatios, que son 340 caballos y 430 newton metro de par. Al ir situado en la parte trasera, lo que impulsa es el eje trasero. Es, por tanto, un coche de propulsión. Y para comprobar cómo acelera, como siempre, voy ya con mi habitual prueba de aceleración desde parado, no sin antes poner el modo más deportivo. Vamos allá. Pío izquierdo al freno. Suelto. ¡Guau! Espectacular empuje, el que muestra desde parado. No quiero ni pensar cómo será en el M50, porque desde el primer momento, como has visto, la espalda se queda pegada al asiento y la sensación de potencia, de empuje, de aceleración es constante. Sigue y sigue y sigue. Es salvaje. Bueno, bueno, me ha encantado, pero te quiero dar cifras reales que ya hemos obtenido en pruebas previas con nuestros aparatos de medición. En el 0-100 ha marcado 5,7 segundos, que es exactamente la cifra que declara BMW y eso que este modelo equipa llantas de mayor tamaño, con lo cual se puede decir que lo ha hecho realmente bien. Pero es impresionante su aceleración, casi me ha impresionado más. Las recuperaciones de 80 a 120 tarda solo 3,2 segundos, así que imagínate lo fácil que es adelantar en carreteras secundarias con este eléctrico. Todavía no te he hablado de su batería y en un eléctrico siempre es importante valorar este apartado. Se trata de una batería de ion litio de 84 kWh de capacidad bruta, que son 80,7 de capacidad útil y eso con el consumo que ha realizado en esta prueba, que ha oscilado entre los 18-19 litros, que es un consumo realmente bajo para un modelo de este tamaño y con este peso, porque no solo he estado circulando por ciudad, sino también por carreteras secundarias, como en estas por las que voy ahora, pero también en autopista, donde el consumo se eleva bastante. En función de esos 18-19 litros que ha consumido, la autonomía total que alcanzaría estaría entre los 430 y 450 kilómetros, por lo tanto, no está mal. ¿Para viajar es suficiente? Pues bueno, para recorridos de un Madrid-Valencia, por ejemplo, pues sí que te podría dar posiblemente para hacerlo en una sola carga, pero para viajes de largo recorrido estarás obligado a hacer alguna que otra paradita. En este sentido, hay que decir que hace poco acabamos de publicar en nuestra página web una prueba que han realizado nuestros colegas alemanes de la autonomía real de coches eléctricos de 36 modelos eléctricos circulando por autopista a velocidad constante de 130 kilómetros por hora. El BMW i4 estaba presente en esta prueba, aunque en su versión M50, y la autonomía que obtuvo fue exactamente de 299 kilómetros, cuando, según la marca, puede alcanzar 520. Si extrapolamos esos datos a este iDrive 40, la autonomía podría rondar unos 350 kilómetros, ya que la marca en este caso declara un alcance máximo de 590 kilómetros. Por tanto, como te digo, para viajar, viajes de hasta 300 kilómetros sí que son perfectamente asumibles sin recarga, y si son más largos tendrás que calcularlo con el navegador para hacer una pequeña parada intermedia. También es importante conocer los tiempos de carga. Si utilizamos un cargador de 11 kilovatios, la marca asegura que se carga en poco más de 8 horas, suficiente para cargarlo durante la noche. No obstante, el dato que me parece más destacable es que admite una carga máxima de hasta 250 kilovatios, que es bastante, y en este caso tardaría en pasar del 20 al 80% solo 30 minutos. En viajes largos, como te digo, podrás cargarlo casi por completo sin hacer una parada demasiado larga. Y ya que estoy hablando de la batería, es importante enlazar con el comportamiento. Son baterías grandes, pesadas, por tanto, el peso del vehículo es de 2.125 kilos. Está claro que los coches eléctricos pesan más que los que utilizan motor de combustión, pero 2.125 la verdad es que es bastante. Hay modelos de la competencia más ligeros. Un Tesla Model 3, por ejemplo, ronda los 1.800 kilos. Y eso, como te digo, se traduce en su comportamiento. Porque en las curvas, como aquí, por ejemplo, aunque es muy estable, la verdad es que hay que decir que han logrado un tardado de suspensión bueno y firme, pero si te pasas de optimista a la entrada de los kilos, pues evidentemente la física aparece y 2.125 kilos en una curva llegando muy rápido se hacen notar. En cualquier caso, lo que destaco, como te digo, es que pese a que es un vehículo con un peso importante, han logrado un tardado de suspensión y de dirección que te aporta mucha precisión y estabilidad. Sin duda, ahí lo tenemos, es un coche que destaca por su buen dinamismo. Es un coche muy BMW. Aquí en giros enlazados se mantiene muy en su sitio y te permite ir rápido. O sea, muy bien. Sin lugar a dudas, se nota su peso, pero destaca más por su buen dinamismo que por su torpeza, claramente. Y para modificar su respuesta cuenta con distintos modos de conducción que puedes seleccionar aquí en el túnel de transmisión. Tenemos un modo deportivo que además puedes configurar en versión personalizada para que la respuesta de la dirección y de la mecánica sea más deportiva o más confort. Luego tenemos un modo 100% confort y finalmente el que yo recomiendo utilizar cuando realizas viajes largos que es el modo Eco Pro que también tiene una versión individual para que puedas configurar a tu gusto climatizador, la calefacción de los asientos, incluso también la dirección. Y no quiero terminar sin hablarte de sus frenos porque es otro apartado que me ha gustado mucho. Con un coche pesado y que corre mucho es importante contar con un sistema de frenos que te asegure llegar a las curvas a la velocidad adecuada. En este caso, en las pruebas previas hemos obtenido unos valores realmente buenos que son de 35,6 metros en frío y 33,9 cuando ya van en caliente. Como te digo, valores muy buenos comparativamente con otros modelos no solo eléctricos sino también de combustión. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de prueba de frenada. Momento ya de hacer una conclusión y si has llegado hasta este punto te habrás dado cuenta de que este BMW i4 me ha convencido. ¿Te lo recomendaría? Por calidad y dinamismo sin lugar a dudas y con eso ya deberías tener suficiente. ¿Te lo recomendaría como coche para viajar? Bueno, si vas a hacer largos viajes olvídate de ir de un punto a otro sin recargar porque tendrás que hacer paradas sí o sí. Pequeñas paradas pero tendrás que hacerlas. ¿Y por precio? Esta versión eDrive40 cuesta 61.900 euros no es barato desde luego. Un Model 3 gran autonomía cuesta 58.000 euros eso sí no tiene la misma calidad de materiales y acabados. Un Polestar 2 Long Range Dual Motor cuesta 53.000 euros y sí que tiene el mismo nivel de calidad aunque dinámicamente es otra historia. La parte buena de este modelo es que tiene 408 caballos. Como ves BMW se sigue distinguiendo como toda la vida por su calidad y sobre todo por su buen dinamismo. ¿Y tú? ¿Crees que merece la pena pagar un extra por esto? Yo creo que sin lugar a dudas pero a mí me gusta conducir posiblemente no todo el mundo opine lo mismo. Déjanos tus comentarios y como siempre dale al like suscríbete y pincha en la campanita si quieres que te llegue un nuevo aviso cuando subamos un nuevo contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!